Fin de los preparativos. Despleguémonos a la zona. Resurgimiento. Sobrevive y tu equipo podrá redesplegarse. Consigue bajas para revivirlas más rápido. Chinga tu madre. ¡Mina de recimo desplegada! Hora de la venganza. Estás redesplegándote. ¡Mina de recimo desplegada! 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 Solicitando reconocimiento aéreo Objetivo principal completado, todos eliminados Solo quedan 25 Contrato de recompensa aquí UAB con poco combustible, regresando a la base El gas se está aproximando Objetivos identificados, armas libres Atención, aún hay compañeros de pelotón fuera de la zona segura Eres la última esperanza Tu pelotón depende de ti Guardián hostil fue desplegado Liquidación activa, se redujeron los costos en la estación de suministros Te devolvemos al frente Gánate tu oportunidad El resurgimiento terminará Que valga la pena Necesito dinero Necesito dinero Ya viene una entrega de armamento Todos los objetivos están muertos Bien Ahí viene el gas Parte de su pelotón está fuera de la zona segura Liquidación finalizada, los precios se están ajustando Voy hacia la marca Voy Entrega de armamento aliada en camino Objetivos de la recompensa marcados Resurgimiento cerrado No hay más oportunidades Las cajas de suministros están llenas Sugiero equiparse ahora Objetivos de la recompensa destruidos Bien Gas acercándose Tu pelotón llegó a la zona segura Hay movimiento Cuidado hacia la marca Cuidado hacia la marca El gas está avanzando Todo el pelotón está en la zona segura Enemigo entrando en el área Se desactivó el resurgimiento Aquí se acaba todo Ahí viene el gas Andando a la zona segura No mames Se la comió toda Nos juntamos el pan Mejor volvamos a casa Carroñero, perro Y en los objetivos Mamacitas ¡Quietos wey!